Ante la confusión intentamos hacer claridad. En las últimas horas se dijo que no se iba ya a grabar con IVA la canasta familiar. Pero ahora lo que se dice es que sí, algunos de los productos de la canasta familiar se pueden tocar, pero no aquellos que formen parte de la canasta básica esencial. ¿Qué es la canasta familiar? ¿Qué es la canasta básica esencial? Se lo preguntamos al profesor Jorge Restrepo. Bueno, la canasta familiar está compuesta por todos aquellos bienes y servicios que utiliza el DANE para poder medir cuánto aumentan los precios al consumidor cada mes. Se calcula por ahí cada 7 o 10 años con base en una encuesta que hace el DANE. Ahora, la canasta básica esencial no sabemos qué es. Es un concepto nuevo que ha acuñado hoy mismo, el día de hoy, el presidente de la República, Iván Duque, para decir que se va a dejar por fuera del IVA todos los bienes. Lo curioso es que hoy en día muchos bienes de la canasta familiar ya tienen IVA, de manera que no se sabe si se le va a quitar el IVA a esos bienes de la canasta familiar que hacen parte de lo que el presidente llama la canasta básica esencial. Así las cosas, la pregunta del millón es ¿qué está en la canasta básica esencial? ¿Qué es lo que no se va a grabar con IVA? No lo sabemos hasta el momento. Para entender lo que pasa, RCN Radio. Gracias. Gracias. Gracias.